El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los empresarios a hacer el compromiso de terminar con la corrupción, al tiempo que manifestó el respaldo de la Administración Federal a las empresas para impulsar el desarrollo económico del país. Michael Cohen, exabogado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó durante su testimonio abierto al público ante el Congreso, que Trump supo del hackeo a los correos electrónicos de Hillary Clinton. El subsecretario de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Horacio Duarte Olivares, informó que 65.000 jóvenes se han incorporado al programa Jóvenes Construyendo el Futuro y se han empezado a dispersar los recursos de las primeras becas. El Banco de México revisó a la baja las perspectivas de crecimiento sobre la actividad económica del país para este año, mientras para la inflación mantuvo su expectativa de que alcanzará niveles alrededor de la meta durante el primer semestre del año próximo. Barcelona eliminó en las semifinales de la Copa del Rey al Real Madrid, tras golearlo 3-0 en el Estadio Santiago Bernabéu, 4-1 en el marcador global, y consiguió su pase a la final en la que enfrentará al vencedor de la serie entre Betis y Valencia. El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino anunció los horarios en los que se presentarán las bandas en su edición del 20 aniversario, que se llevará a cabo los días 18 y 19 de marzo. El Festival de Identidad Cumbre Tajín cumple 20 años de ser una ventana al corazón de la región Totonacapan, por lo cual tendrá una programación creativa para el diálogo de identidades, que incluyen encuentros de cocina y medicina tradicional. Notimex. Comunicación global. Comunicación global. Comunicación global. Comunicación global. Comunicación global. Comunicación global. Comunicación global.